Con patidita de muerte y sudores y agonía, lloraba Lola a puñales. Era una rosa flamenca que a los hombres se embordía, igual que los vendabales. Vino primero don Pedro Marqués, enamorado y galán, pero la Lola con mucho saber lo despreció por don Juan. Y así la puñales, perdiendo y ganando, trataba a los hombres de mala manera. Hasta que una noche la fueron matando los ojos de un hombre que dijo a su vera. ¿Quién ha encendido esa vera en tus ojeras de petenera, Lola a puñales? Y aunque no quiere dolores, mata de amores a los mejores y más cabales. Sin saber cómo ni cuánto, tú te vas a enamorar, con el fuego estás jugando y te tienes que quemar. Y verás en trañas mías, lo que son dujas mortales, cuando yo le di agonía. Y verás en trañas mías, lo que son dujas mortales, cuando yo le di agonía. Y llorabas en trañas mías, lo que son dujas mortales, cuando yo le di agonía. Porque ese hombre moreno se llevó pa' todas las vías, las rosas de sus rosales. Y un grito de muerte se oyó en la calleja, mientras que unos ojos quedaban sin diría. ¿Quién ha encendido esa vera en tus ojeras de petenera, Lola a puñales? Que no importa esa pena, ni a la drena que estoy serena y en mis cabales. Lo maté ya sandra fría por hacer burla de mí, y otra vez lo mataría si volviera a revivir. Con que apunte el escribano, que arca usante de mis males, por jurar cariño en mano. Sin siquiera temblarle la mano, los manolos a puñales... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!